Pichón, sí que eres un hueso duro de roer, pero mi paciencia se agota. Esta es mi última oferta, dos millones. Tómala o déjala. Ahora se lo mando y estoy seguro que me dará su respuesta que de todas maneras será afirmativa. ¡Ah, bien, dos rayitas! Ya lo leí yo en cualquier momento. ¡Qué velocidad, pichón, ha venido volando! ¿Te llegó mi videíto? Sí, me llegó a la punta del... ¿Es tu última palabra? Te dije que te olvides de esa idea, ¿no? Tú ya sabes cómo soy cuando se me mete algo en la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Tienes dos millones? Ajá. ¿Ah, y el millón? Soy un hombre de impulsos. Bueno, mi hermano es un hombre de muchos principios, así que yo no sé cómo, pero vas y le pides disculpas. ¿Disculparme? ¿Pero si fue el que me agredió? Que agradezca que no lo denuncié. Te vas a disculpar y punto final. Pichón, Pichón, necesito hablar contigo. ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Tres millones? ¿Ah? No, ya sé, ya sé a qué ha venido. Ha venido a decirme que me botas del trabajo si es que no te traspaso a mi hijo. Porque para ti mi hijo es una cosa y quiere que te lo traspasen, ¿no es cierto? Mira, mejor lárgate antes de que me vuelvas loco también. Pichón, yo quiero disculparme contigo. Quiero disculparme por toda esta bochornosa situación. Cristina adora a su hija. Siempre ha sido como una madre para él. Y yo deseaba tanto un hijo que... Que creí equivocadamente que podía comprar uno. Sabes, Pichón, yo... Yo nunca tuve un padre. O sea, sí lo tuve, pero... Pero no fue un padre particularmente amoroso o presente. Y cuando nació Lucrecia... Yo estaba en otra, no estuve a la altura. Y creo que por eso me escribe dos veces al año. Y las dos veces que me escriben son para pedirme dinero. Fracasé como padre, Pichón. Pero, ¿sabes? Yo siempre he creído en las segundas oportunidades. La vida no me dio el hijo que tanto deseaba, pero... Cuando había a Pedrito en la oficina... Y me pidió un consejo, una... Una conexión tan especial. Fue mágico. Mi flaco... Es maravilloso. Yo, por eso, por eso mismo quiero pedirte perdón. Por haberte puesto en una situación... Tan poco ética. Y eso... Es todo lo que quería decirte. Disfruta a tu hijo, Pichón. Llévalo por la senda del bien. Conviértelo en un ciudadano ejemplar. Pero... Por favor, no... No cortes el vínculo que ha comenzado entre nosotros. Adiós. Espera. Mira. Si otras hubieran sido las circunstancias... Esto ni siquiera lo estaríamos hablando. No sé. Yo estás casado con mi hermana. Tal vez podamos hacer algo. Pichón, yo... La cifra que te ofrecí no es una cifra necesariamente real. Ya, no me hable de plata. Bueno, no me hable de plata. Ojo, vamos a hacer algo... Si es que... Pedrito está de acuerdo en esto. Gracias. ¡Gracias!